de la tarde, un minuto, buenas tardes. Lo que pasa en Medellín, el Valle de Aburralo, es primero aquí en Noticias Telemedellín. Esto es lo más importante a esta hora. Atención, primicia de Noticias Telemedellín. Tuvimos acceso a un estudio que revela que más de 40 colegios de Medellín ofrecen grados para los cuales no tienen licencia. Además, una alerta adicional sobre algunas escuelas privadas que incumplen hasta las normas de sanidad y sismo resistencia. Hay tristeza en la comunidad educativa de Belén Rincón y en una familia del barrio, por supuesto, tras el accidente que costó la vida a un menor de 12 años de edad, estudiante del Colegio Alcaldía de Medellín, el jovencito cayó desde un tercer piso dentro de la institución educativa. Y un final inesperado tuvo el drama generado en el municipio de Caldas que comenzó con el asesinato de una mujer de 21 años, su pequeño hijo de 7 y la posterior alteración del orden público en el momento en que se realizaba la judicialización del presunto asesino. Pues este, Alonso Mejía, apareció muerto durante las últimas horas dentro de su celda en la cárcel de Bellavista. Hay dos versiones sobre el tema. Estas son las noticias más importantes a esta hora en nuestra emisión. Veamos otros titulares del día jueves. Bienvenidos. Policía recuperó 27 motocicletas y nueve carros hurtados en Medellín. Ni el plan de repotenciación evitaría que sean derribadas torres 1 a 4 de Space. De nuevo los docentes marchan hoy en Medellín. En el Día Mundial de la radio recordamos aporte de este medio al desarrollo del país. En Castilla la tecnología es el medio ideal para conectar niños y lectura. Comienza el sueño copero para Atlético Nacional. Esta noche después de las 9 y 30 el cuadro verde enfrentará a Newell's All Boys. Espere información en directo desde el sitio de concentración de Alonceno Verdolaga. Jugadores del cuadro argentino no hablan ante la prensa colombiana. Los que sí lo hacen son los periodistas gauchos que andan maravillados con la capital antioqueña. Según una encuesta de la página de la Copa Libertadores, Newell's y Gremio son favoritos para quedarse con los cupos en el grupo 6 a la siguiente ronda. Colombia perdió un puesto en el ranking FIFA sin que se haya jugado un solo partido oficial de selecciones. Tele Medellín renueva su compromiso con el fútbol aficionado. Desde este sábado la Copa Tele Medellín de Fútbol y el Zonal Nacional de la Selección Antioquia Juvenil irán en directo por nuestra señal de televisión y radio.